No me entiendo, no me acerco Tengo corazones de mi corazón Me mataron las sueños, y estas pasiones Tengo que regalarme un marido de corazón No me voy a decir nada, no me voy a decir nada Pero yo no me encanta, no me voy a decir nada Con mi corazón, mamá, cada pasión Tengo que regalarme un marido de corazón Y de amor, en mi corazón, en mi vida A la despedida, en mi parte de las naciones Tengo que regalarme un marido de corazón 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 Tengo que regalarme un marido de corazón